Unidas, me permito proponer que el diputado Fernando Levín Celaya Espinosa funja como secretario para esta reunión. Por ello, se somete a votación económica la propuesta. Sírvanse los diputados y diputadas presentes a emitir su voto, levantando la mano por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Diputado secretario, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con mucho gusto, Presidenta. Reunión de las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad y de justicia. Fecha 3 de abril, hora 10 de la mañana. Pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad y de justicia. Tres, análisis, estudio y discusión del acuerdo enviado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan a los congresos estatales a que no prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo o adecúen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Sílvase, por favor, a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Hendry Rubio. Presente. Diputado Eduardo Martínez Arcila. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Presente. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achacha. Presente. Comisión de Justicia. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Luis Ernesto Miz Balam. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y tres diputados integrantes de la Comisión de Justicia. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Justicia, siendo las 10 horas con 53 minutos del día 3 de abril de 2019. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión del acuerdo enviado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan a los congresos estatales a que no prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo o adecúen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio. Me permito conceder el uso de la voz al personal del jurídico para que nos dé su opinión técnico-jurídica del acuerdo en análisis. Sí, buenos días diputados, con su permiso. El presente acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se tiene que cedió lectura en fecha 27 de septiembre del año 2016 a través de la sesión número 9 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. El principal objetivo, como ya se mencionó, es que exhortaba a los congresos estatales a que no prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo o en dado caso adecúen su legislación civil en favor de dicho matrimonio. Cabe destacar que, como bien sabemos, la Constitución Federal en su artículo primero pues prohíbe todo tipo de discriminación. Es uno de los fundamentos que utilizan para emitir dicho exhorto. Asimismo, señalan una resolución de la Suprema Corte, esta, la 43-2015, la cual se emitió en fecha 19 de junio de 2015 en la cual señala explícitamente que la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y o que defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Esto lo señalan en razón del mismo fundamento para solicitar a los estados a que adecúen su legislación. Sin embargo, cabe destacar que en el estado de Quintana Roo, desde que se expidió el Código Civil del Estado que fue en el año de 1980 a través del Decreto 97 durante la segunda legislatura del estado, nunca se ha determinado que el matrimonio sea entre hombre o mujer. Es decir, siempre se señalaba que el término es entre personas. En tal razón nunca se ha prohibido este tipo de matrimonio. Asimismo, se han hecho adecuaciones en este Código Civil a través de diferentes legislaturas. Entre ellas se encuentra la decimosegunda legislatura que a través del Decreto 152 reformaron el artículo 697 de este Código Civil para que únicamente se establezca como requisito que el matrimonio cuando se contraiga y señalan entre ambos contrayentes que sean mayores de edad. Esto como para salvaguardar que no sea entre menores de edad. Y a través del Decreto 374 igual de esta misma decimosegunda legislatura en el año 2010 reformó los artículos 708 ter 709, 710, 716, 755 y 817 en los cuales se reformaban los conceptos de consorte, marido, esposo o esposa para que únicamente se estableciera el vocablo cónyuge. Esto en razón de que pues todo quede, digamos, de manera neutral o en un término genérico en el Código Civil. En tal razón lo que se propone para este acuerdo es informar únicamente a la Cámara de Diputados que en el Estado de Quintana Roo no se ha prohibido en ningún momento este tipo de matrimonio y se tiene la generalidad en cuanto a este concepto. Es cuanto, diputados. Muchas gracias. Compañeros diputados y diputadas, ¿alguna observación o algún comentario con respecto a este análisis? Yo creo que solamente celebrar que tengamos en Quintana Roo una legislación que es incluyente, que no discrimina y que, bueno, esto viene ya como bien comentaba el abogado desde 1980. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, le pido someta a votación la elaboración de un proyecto de acuerdo. Se someta a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Diputada Leslie Angelina Gendi Rubio. A favor. Diputado diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achacha. A favor. Por la Comisión de Justicia diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Luis Ernesto Misbalam. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta de elaborar el proyecto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo el cual ha sido elaborado por estas comisiones y le pido al diputado secretario si sirva a dar lectura a este proyecto de acuerdo. Acuerdo. Primero, la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo informa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sobre las acciones legislativas realizadas por esta soberanía para no prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la Unión para su conocimiento. Tercero, tengas el acuerdo de estudio como un asunto concluido. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado libre y soberano de Quintana Roo a los tres días del mes de abril del año de 2019. Compañeros diputados y diputadas, ¿alguna observación o algún comentario respecto al proyecto de acuerdo? No habiendo intervenciones, diputado secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo. Se someta a votación el proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad diputada Leslie Angelina Hendriz Rubio a favor diputada Gabriela Angulo Sauri a favor diputada Elda Candelaria Ayuso Achacha a favor por la Comisión de Justicia diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa a favor diputado Ramón Javier Padilla Balam diputado Luis Ernesto Mis Balam diputada presidenta le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los diputados le pido diputado secretario de cuenta de la asistencia del diputado Juan Ortiz con gusto diputada presidenta y le pido continúe con el siguiente punto del orden del día informo diputada presidenta que el siguiente punto es la clausura de la reunión en tal virtud se clausura la reunión de las Comisiones Unidas de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad que bueno que llegó diputado y justicia siendo las 11 horas del día 3 de abril de 2019 muchas gracias a todos por su amable asistencia gracias 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 gracias